La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Soy feliz El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya le dije adiós